Activistas climáticos han conmemorado en Berlín el quinto aniversario del Acuerdo de París, un pacto internacional que pretende mantener el aumento de las temperaturas del planeta por debajo de los 2 grados centígrados para finales de siglo con respecto a niveles preindustriales. Lo firmaron 195 países. El viernes, víspera de la cumbre virtual de la ONU sobre el clima, la Unión Europea se fijó como meta reducir en al menos un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 con respecto a las de 1990. Lo que es más frustrante es que muy pocos países respetaron las promesas hechas en París, muy pocos cumplieron plenamente lo prometido en relación con sus propias economías y sociedades. Según Naciones Unidas, el año 2020 lleva camino de convertirse en el tercero más caluroso jamás registrado, a pesar del parón económico debido a la pandemia y del fenómeno meteorológico de la niña, que normalmente hace caer las temperaturas. Tal y como recuerda en un vídeo la activista climática Greta Thunberg, en París no solo se fijó en 2 grados el máximo de subida de temperaturas, sino que se habló de perseguir 1,5 grados para salvaguardar las futuras condiciones de vida. Desde entonces, dice, han pasado muchas cosas pero no se ve que hagan lo necesario. De hecho, en 2024 se podría alcanzar ya ese grado y medio que se considera como irreversible en el cambio climático. Los augurios no son nada buenos. Este año se han batido varios récords de superficie quemada por incendios forestales o en el número y la duración de la temporada de huracanes. Gracias. 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 Gracias.